¿Quieres ir Ardillita? ¿A dónde? A la escuela ¿Qué escuela? A la escuela dominical Vamos todos para aprender De Cristo que murió para salvar al pecador ¡Oh, qué gozo y felicidad! En la clase se sentirá ¿Quién irá? Yo sí ¿Y quién más? Yo también Pues vamos todos a aprender Pues vamos todos a aprender Yo tengo gozo, gozo en mi corazón En mi corazón En mi corazón Yo tengo gozo, gozo en mi corazón ¿Por qué? Porque Cristo me salvó Yo tengo paz, 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 paz En mi corazón ¿Dónde? En mi corazón ¿Dónde? En mi corazón Yo tengo paz, 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 paz En mi corazón ¿Por qué? Porque Cristo me salvó ¿Quieres ir Ardillita? ¿A dónde? A la escuela ¿Qué escuela? A la escuela dominical Vamos todos para aprender De Cristo que murió para salvar al pecador ¡Oh, qué gozo y felicidad! En mi corazón Se sentirá Se sentirá ¿Quién irá? Yo sí ¿Y quién más? Yo también Pues vamos todos a aprender Pues vamos todos a aprender Yo tengo gozo, gozo en mi corazón En mi corazón En mi corazón Yo tengo gozo, gozo en mi corazón ¿Por qué? Porque Cristo me salvó Yo tengo paz, 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 paz En mi corazón ¿Dónde? En mi corazón ¿Dónde? En mi corazón Yo tengo paz, 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 paz En mi corazón ¿Por qué? Porque Cristo me salvó ¿Quieres ir, Ardillita? ¿A dónde? A la escuela ¿Qué escuela? A la escuela dominical Vamos todos para aprender De Cristo que murió para salvar al pecador ¡Oh, qué gozo y felicidad! En la clase se sentirá ¿Quién irá? ¡Yo sí! ¿Y quién más? ¡Yo también! Pues vamos todos a aprender Pues vamos todos a aprender Yo tengo gozo, gozo en mi corazón En mi corazón, en mi corazón Yo tengo gozo, gozo en mi corazón ¿Por qué? Porque Cristo me salvó Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón ¿Dónde? En mi corazón ¿Dónde? En mi corazón Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón ¿Por qué? Porque Cristo me salvó ¿Quieres ir, Ardillita? ¿A dónde? A la escuela ¿Qué escuela? A la escuela dominical Vamos todos para aprender De Cristo que murió para salvar al pecador Oh, qué gozo y felicidad En la clase se sentirá ¿Quién irá? Yo sí ¿Y quién más? Yo también Pues vamos todos a aprender Pues vamos todos a aprender Yo tengo gozo, gozo en mi corazón En mi corazón En mi corazón Yo tengo gozo, gozo en mi corazón ¿Por qué? Porque Cristo me salvó Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón ¿Dónde? En mi corazón ¿Dónde? En mi corazón Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón ¿Por qué? Porque Cristo me salvó ¡Suscríbete al canal! A través de este medio, aprender de él a través de nuestra Escuela Dominicana. La oración está a cargo de nuestra querida hermana, Agilén Díaz Hernández. Los invito a todos a orar reverentemente, cerrando nuestros ojitos. Buenas tardes, queridas hermanas y queridos hermanos de la Escuela Dominicana. Hoy me tocó hacer la oración. Empecemos. Señor, por favor, te pedimos que nos des sabiduría, que nos proteges en el día de hoy a las profesoras y a los niños. Y que si están enfermos, que los cures con tu aceite, por favor. Te lo pedimos. Y también que nos protejas, que nos des sabiduría y que este día sea muy especial para la Escuela Dominicana. Amén. A continuación, los invito a todos ustedes a buscar sus Biblias. Bueno, niños, yo también fui a buscar mi Biblia, como la ven aquí la tengo, y veo que también ustedes fueron por la suya. Hoy día vamos a tratar un tema muy importante que se encuentra en Lucas, capítulo 8, versículo del 40 al 42 y del 49 al 56. Y el tema es Jesús resucita a la hija de Jairo. Y aquí lo vamos a ver a continuación. Jairo, un líder de la sinagoga, cayó a los pies de Jesús. Mi hija se está muriendo. Si pones tus manos sobre ella, sé que vivirá. Le suplicó. Mientras iban abriéndose paso entre la multitud, se encontraron con unos hombres de la casa de Jairo que le dijeron, Tu hija ya murió. No tengas miedo. Le dijo Jesús, Cree y tu hija será sana. Pauro, un líder de la sinagoga, cayó a los pies de Jesús. Llegaron a la casa de Jairo, y encontraron a la gente llorando por la niña. ¿Por qué están llorando? Preguntó Jesús. La niña no está muerta. Solo está durmiendo. La gente se burló de él. Jesús y tres de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, entraron a la casa con Jairo y su esposa. La pequeña estaba acostada, tal como todos habían dicho. Jesús tomó su mano y le dijo, ¡Levántate, pequeña! Y ella se levantó. ¡Incluso caminó alrededor de la habitación! Jairo y su esposa estaban maravillados. Jesús les dijo que no le dijeran a nadie lo que él había hecho. Ahora, dijo Jesús, creo que esta niña necesita algo para comer. Niños, pudimos ver entonces, cómo Dios, cómo Jesús logró resucitar a esta niña y ella estaba muy mal, estaba muy enferma, enferma de muerte, pero Dios tuvo tanta misericordia de su padre, de Jairo, que fue y ordenó a esta niña que se levantara y salió adelante. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido problemas, hemos tenido necesidades, hemos pasado quizás angustias o quizás algún problema familiar muy grande, pero hemos visto el amor de Dios, hemos visto que Dios ha estado con nosotros, Dios nos ha sostenido en su mano y Él nos ha hecho salvos, nos ha hecho libres, nos ha hecho sanos y con la gracia de Dios, Él nos da la fuerza, nos sostiene y nos ayuda a seguir adelante. Por eso también, queridos niños, hoy día hemos invitado a unos integrantes de nuestra iglesia, de nuestra escuelita dominical, que ellos le van a contar lo siguiente. ¡Adelante! Yo le doy gracias a mi Señor por un milagro realizado en mi familia, porque mi prima María José tuvo los señas, y porque los médicos dijeron que no había esperanza de vida, y ahora yo le doy gracias al Señor porque ella está sana, está bien, y por eso yo le doy gracias al Señor, para la gloria de Dios. Muchas gracias Valentina por contarnos su hermosa experiencia y que Dios les siga bendiciendo cada día. A continuación vamos a pasar a una alabanza que está integrada por unos niños de nuestra escuelita dominical. ¡Adelante! ¿Quién conoce este libro? ¿Tú? ¡Ah, muy bien! Pues este libro es la Biblia. Y Biblia se deletrea B-I-B-L-I-A. Y de este libro es que vamos a aprender en esta ocasión. ¡Vamos a ver chicos! ¡Cantemos todos juntos! ¡Con alegría! ¡Cantemos todos! 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 ¡Cantemos todos Y yo, 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 yo. Y yo, 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 yo. Y yo, 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 yo. Si tuviera fe, si tuviera fe, como un granito de mostaza, asa, eso lo dice Jesús. Si tuviera fe, si tuviera fe, como un granito de mostaza, asa, eso lo dice Jesús. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Gracias queridos niños, que Dios les bendiga. Bueno, niños, la clase anterior vimos con nuestra querida profesora Karen unas recomendaciones sobre la prevención del coronavirus. Y hoy día les voy a invitar a reflexionar también en cuanto a la prevención que todos debemos tener para navegar seguros. Por eso voy a invitar a unos amigos muy especiales que querían también colaborar de alguna forma, así que ellos les van a dar unas recomendaciones. ¡Amiga, me compraron un celular nuevo! ¿En serio? ¡Qué bueno! Sí, ya me instalé varias aplicaciones. Me instalé TikTok y ya he subido varios videos. ¿Y sabes lo que pasó? Uno muy extraño. Un chico me habló por TikTok y me dijo... Hola, ¿cómo estás? Yo soy el chico que habló con ella. Yo tengo tu misma edad, soy tu amigo. Y te pido algo, pero quizá secreto un poco. ¿Me podrías mandar una foto tuya en robo interior? Bueno, no. Lo pesaré. Al día siguiente... Amiga, ¿sabes? El chico me pidió en ropa interior. ¿Qué le va a hacer? No lo sé, le pedí dar mis consejos a mi mamá. ¡Hija! ¡Hija! ¿Mamá? ¡Hija! ¿Cómo estás? ¿Cómo te he ido con tu amiga? ¡Cuéntame! Bien. ¿Sabes qué? Algo muy extraño le pasó a mi amiga. ¡Oh! Un muchacho le pidió una foto en ropa interior a mi amiga. ¿Pero cómo? ¿Dónde? ¿Cómo fue eso? Explícame, por favor. ¡Guau! ¿Eso es? ¿Qué es lo que es TikTok? Yo no sé lo que es TikTok. Una aplicación donde suben videos. ¿Una aplicación? ¿O sea que es por internet? ¿Es donde suben videos? Parece que me vi una cosa que bailaban así. ¡Papapá! ¡Papaparaparararar! Y me gustó a mí. ¡Pero es que le pidió! ¿Y es quién es? ¿Ustedes lo conocen? Yo no. ¿Tú hablaste con él? No. ¡Mmm! Mi hija hermosa, te quiero decir varias cosas que le puedes dar a conocer a tu amiga. Porque si bien es muy entretenido a bailar y pasarlo bien por internet, pero también hay unos peligros que ustedes están expuestos y que deben conocer. Entonces, por ejemplo, existe el grooming, que es el acoso ejercido por un adulto hacia un niño, niña o adolescente, utilizando medios digitales y generalmente buscando recompensas sexuales. Por ejemplo, lo que le pasó a tu amiga, que le pidieron una foto personal y después le piden una foto en ropa interior y después quizás le piden una foto de sus partes íntimas. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado porque después esas fotos las suben a internet y muchas, muchas, pero muchas personas las pueden ver. Además, también está el bullying o ciberbullying, que es un acto agresivo, intencionado, generalmente entre personas de edades similares. Y esto es reiterativo, es constante a lo largo del tiempo. Y cuando se realiza, a través de las distintas redes sociales, es ciberbullying. También, el otro peligro que podemos encontrar en redes sociales es el sexting, que es el intercambio de fotos con contenido sexual y son enviadas a otras personas por medio de tu teléfono a redes sociales. También hay un concepto que debemos aprender que se llama gossip. Es el rumoreo constante sobre una persona, principalmente difundido en redes sociales. También podemos encontrar el doxing, que es una práctica en internet de investigación y publicación de información privada de una persona con el fin de molestarla o intimidarla. Y también podemos encontrar el pishing, que es el robo de información confidencial con el fin de realizar estafas u otros delitos de carácter comercial. ¿Y cómo podemos cuidarnos frente a esta amenaza, hija? Hay que chatear con amigos que realmente conozcas. Piensa antes de publicar. Recuerda que todo lo que subes a internet, deja una huella digital imborrable. Eso quiere decir que nunca, nunca, nunca se borra. Además, siempre debes enseñarme las páginas en las cuales tú navegas. Tus contraseñas deben ser secretas. Solo puedes saberlas tú y tus padres. Si te conectas desde equipos que no son tuyos, siempre debes recordar cerrar la sesión. Nunca entregues información de dónde vives, en qué escuela estás, ni darle tu teléfono a personas que no conoces. Protege siempre tu privacidad y acepta en tus redes sociales solo a personas que realmente conoces. Y si notas alguna actitud que es rara, o que te hace sentir incómodo, que te hace sentir triste, o que te provoca vergüenza, siempre tienes que decirle a tus padres. Y si hay alguna persona que quiere hacer daño a través de las redes sociales, también podemos buscar ayuda a unos amigos que están siempre para defender a los niños. Como por ejemplo, los carabineros o la PDI. También puedes realizar denuncias en los carabineros. Y recuerda, lo más importante, hija, es siempre tener confianza y comunicación con tus padres. Gracias, hija, por contarme esto. Y yo voy a ayudar a tu amiguita. Así que ve y dile, por favor, que la vamos a ayudar. Gracias, mamá. Les saludo en el amor del señor, mis hermanos y hermanas y niños que están escuchando esta escuelita dominical. Mi hermana me ha permitido poder comentarle mi experiencia como madre en relación a lo importante, ¿cierto? Primeramente, de poder instruir a nuestros niños y niñas en la palabra del señor. Pero también hablar sobre los temas actuales. Y hoy día el uso de las redes sociales en nuestros niños y jóvenes, por la situación de la pandemia, claramente ha sido mucho más el tiempo que ellos ocupan en estos aparatos, ya sea su celular, ya sea su celular, un computador, su tablet. Y es ahí donde nosotros como padres, y bajo mi experiencia, contarles, ¿cierto? Lo importante de hablar con nuestros hijos y de que nuestros hijos entiendan el por qué nosotros como padres ponemos restricciones. Ya, primero porque el señor nos instruye a guiarlos y también hoy día a tener el control sobre nuestros hijos, ya. Hoy día las redes sociales impactan positivamente y también negativamente a nuestros niños. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar muy atentos. Y para eso hay temas básicos y que nuestros hijos tienen que conocer desde muy pequeños. Que las claves, por ejemplo, son de dominio de la mamá, del papá, del abuelo, del quien esté, ¿cierto? Como adulto o responsable de ese niño o niña. De lo importante de que nuestros hijos sepan cómo deben cuidarse de cualquier ataque que el enemigo hoy día usa estas redes sociales. A través de un juego muy sencillo, eso hoy día quizás puede transformarse en una situación delicada. Así que yo los invito en el nombre del señor, primero a los niños, a estar siempre contándoles a sus padres cualquier situación que ellos encuentren, invitaciones que quizás tengan de otros amigos a grupos de WhatsApp, a grupos de juegos, o a sumarse a iniciativas que sabemos, ¿cierto? Que van a impactar negativamente en nuestras vidas. Y la confianza que los niños tienen que tener en sus padres, sin duda, tenemos que ir trabajando. Así que a estar confiado en el señor, mis hermanas, a conversar con nuestros hijos de lo importante del autocuidado y de que hoy día un simple juego puede transformarse quizás en una amenaza que el enemigo está haciendo uso para poder dañar a nuestros hijos. Pero nosotros, como hijos de Dios, como padres y madres, tenemos una responsabilidad. En el amor del señor, instruyendo a nuestros hijos, ¿cierto? Con mucho amor, con mucha comunicación, hoy día es tan importante hablar con nuestros hijos. Y Dios nos da un mandato súper claro. Y muchos lo conocemos. Quiero dar lectura. Proverbios 22, 6, ¿cierto? Dice, instruye al niño en su camino, ya o cuando fuere viejo, no se apartará de él. Que el señor nos ayude, mi hermana, mis hermanos, niños, ¿cierto? Quien está escuchando en este momento, con mucho amor le decimos que el único amigo perfecto, el que no nos va a engañar, el amigo fiel en todas las circunstancias, se llama Jesús. Así que los invito a conectarse con ese amigo. Que el señor les bendiga. Muchas gracias, hermana Magali, por su hermosa reflexión. Que Dios les bendiga. Y también quiero agradecer a mis sobrinos que participaron en la elaboración del video con los títeres. A mi sobrino Gabriel, a Yelen y Sayen. Muchas gracias, niños, y que Dios les bendiga. Espero que les sirvan todas estas sugerencias y recomendaciones para ustedes, niños, y también para los padres, para que ellos tengan supervisión y estén atentos a lo que les sucede a los niños, porque si no, alguien más va a estar atento por ustedes. Bueno, niños, estamos ya finalizando esta clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Voy a invitar a un hermano muy especial para que él eleva una oración de despedida. Y voy a invitar entonces a nuestro querido hermano Esteban González. Inclinando a nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias por la gracia de hoy día, Señor. Le pedimos que quede grabado en nuestros corazones. También le pedimos por los papás que puedan creer bien a sus hijos y que no les pase nada malo, Señor. Le pedimos que cuide a los niños de todo el mundo, que tengan un encuentro real con ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Me despido. Que Dios les bendiga. Toda la honra, toda la gloria sea para Dios y que tengan una bonita semana. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.